Música Aquí nada más nos dejó el taxi Que onda bandita como están? El día de hoy nos vamos a la isla de Holbox Estoy muy emocionado porque yo no conozco la isla Y me han dicho que está de lujo Pues vamos a conocer, acompáñenme en este video Porque se va a poner muy bueno Así que vámonos, vamos a darle Música Hemos llegado a nuestra primera parada Se llama Chiquilá Es un pueblo chiquito, es el pueblo del puerto Y de aquí vamos a agarrar una lanchita Y ya nos vamos a ir para Holbox Música Ahora sí hemos llegado a la isla de Holbox Agarramos una lanchita Les recomiendo agarrar la lancha Porque se pone más chido, más extremo Pero pueden agarrar también un ferry Los dos cuestan 200 pesos por persona Nada más la diferencia es que en el ferry vas más cómodo Pero tú tienes que esperar a que se junte la gente O cada cierta hora Y en la lancha en cuanto llegas Luego luego te vas Así que ahorita vamos a agarrar un taxi Vamos a ir al hotel Dejamos nuestras cosas Y nos vamos de correo ¿Qué tal estos taxis de Razers? ¿Qué? Más pereza no puede haber Ah, están mucho los de... Los de Carrito Golba Aguantan más guerra estos que los con Amp Pues es que la neta ya ahorita Las calles están comunicando bastante Se siente igual que en la lancha aquí Bueno pues ya llegamos al hotel Ya nos instalamos Ya nos dieron nuestros cuartos Y ahorita vamos a ir a la playa Para que la conozcan Los que no la han conocido obviamente Como yo, que yo nunca había venido La verdad estoy muy emocionado Porque me han dicho que está Muy chida, muy hermosa la playa Pero primero les quiero presentar Este hotel Es en el que nos vamos a quedar Se llama Blue Holbush Está en la zona telera Pero casi hasta el final Igual aquí les voy a dejar el nombre del hotel En la descripción Igual si tienen alguna duda Me la dejan aquí en los comentarios Con gusto les voy a resolver Vean nada más Nuestra habitación de lujo Por acá está la zona de Camastros Aquí está el restaurancito La alberquita Obviamente con vista a la playa Chulada Acá nada más esta Hermosura de playa El agua es super cristalina Esta playa la conocen mucho Porque puedes ir caminando Te puedes ir muy lejos Y el agua te sigue llegando a los pies Te puedes avanzar y avanzar Y el agua no te va a tapar Obviamente hay que caminar mucho Para que te empieces a tapar Y está muy 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 bonito No sé Qué tan profundo tengas que entrar Para que te empieces a tapar Para el agua Pero siempre vean Vean en dónde me llega a mí Y hasta dónde estoy de De la playa El oleaje es muy tranquilo Entonces siempre está como Todo muy suave Ahorita toca disfrutar De esta hermosa playa Y ahorita seguimos con el tour Unos momentos después Llegó nuestro taxi por nosotros Rumbo a la perdición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenos días a todos. Hemos despertado. La noche de ayer estuvo un tanto loca y no alcanzamos a ir a ver las bioiluminiscencias. Y yo creo que vamos a tener que ir más tarde el día de hoy. Pero ahorita vamos a ir a conocer más lugares de aquí de Holbox. Como pueden ver, ahorita ya se nota más lo que es la arena, los bancos de arena. Como es temprano, la marea está más baja. Entonces entre más tarde se empieza a llenar de agua y pues se ve menos la arena. Les recomiendo mucho que vengan en el día, por la mañana, para que puedan ver todos los bancos de arena y se vea todavía más chido. Si se fijan, ahorita se ve todo, todo un camino. Y ahí ya pueden seguir caminando hasta allá. Me comentaron que aquí se acostumbra mucho a ver los atardeceres. Sí, como pueden ver, aunque todos voltean sus sillas hacia el sol, todos se preparan con sus bebidas, con sus cámaras y a disfrutar del atardecer. Seis hojas después. Ahora sí vamos camino a las bioluminescencias, en el taxi tumbado, un perrón. No les pongo atención y muy poco les creo. No sufro de conciencia. Pendiente del celular y también de los medios. Si vienen, vénganse preparados. Que de hecho ni gente hay. Y aquí nada más nos dejó el taxi. Dijo, ustedes camínenle por ahí. Por ahí van a ver ya las bioluminescencias. Entonces vamos a darle caso al taxista. Pone que es el que sabe. Y vamos a caminar a ver qué tanto encontramos. Según dijo que había más gente, pero yo no veo nada. Mientras no nos salga un cocodrilo, todo está perfecto. De hecho siempre me dejan en otro lado, güey. ¿Sí? Sí, güey. O sea, te digo que es como una playa. ¿Te pasó de verga entonces? No, güey. Esto cada vez me está preocupando, macho. De verdad no hay nada de gente. Para mí que esto es un cuatro. Que digo que ya vamos a llegar a la frontera. La neta no sé si se vaya a ver en el video. Pero la idea de esto es que muevas el agua. Al día siguiente. ¿Qué onda? ¿Qué onda, banda? Buenos días. Hemos sobrevivido a otra noche más de locura. Se pone muy bien ahí. Se me olvidó el nombre, pero aquí se los pongo. Es un barecito que está sobre la playa. Eso está muy chido porque hay un DJ. Pero es en la orilla de la playa. Todos andan ahí bailando calzos, en la arena. Está muy chido. Se pone muy bien. Yo creo que es como lo más chido en cuestión de ambiente, de música, de bailar. Echar cotorreo. Ahí se lo recomiendo mucho. Un tip muy bueno para cuando vayan a ver lo de las biluminiscencias. Es que se lleven repelente para los mosquitos. Sí o sí se tienen que llevar repelente. No saben la cantidad de mosquitos que hay. No se les olvide llevarse su repelente. Pues espero y les haya gustado el video. Toda la información que les di. Pero ya saben, si tienen alguna duda, cualquier cosa que me quieran preguntar, comentar. Déjenmelo en los comentarios. Con gusto les voy a resolver. Ya saben, no olviden suscribirse al canal. Darle un like al video. Comentarme todo lo que quieran. Y si lo pueden compartir, todavía mejor. Nos vemos en otro videito más. Cuídense mucho. Pásenla chido. Chau chau. Bye bye.